¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancamos el primer tiempo de los más buscados acá en el DB Radio. Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol. Lo hacemos habitualmente, pero acá tengo en mis manos un libro de Carlos Fonseca Teixeiro, que está con nosotros, enseguida lo saludamos, que dice, hablamos de fútbol, comprende el juego desde la visión sistemática del entrenador. Bueno, lo saludamos a Carlos Fonseca. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido acá a los más buscados. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer. Bueno, estamos también con Ángela Uribe, Mauricio Panoso. ¿Cómo están? Jaime, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta primer parte de los más buscados. También los invitamos a que se sumen a la transmisión en vivo que estamos por streaming, el DB Radio. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ángela? Carlos, Jaime, la gente que nos escucha como siempre en el primer tiempo. Y bueno, el título lo dice, lo engloba todo, ¿no? Hablamos de fútbol, algo que por ahí pasa no solamente en los micrófonos, sino también entre amigos, una tarde de merienda, de asado, por ahí también de churrasco, uno empieza a hablar de fútbol y es un tema que siempre sale. Pero está con signo de interrogación. O sea, yo digo, es que realmente, Carlos Fonseca dice, ¿realmente hablamos de fútbol o de qué hablamos? Sí, al ir a todo esto el título vino porque empecé a haber una corriente con los libros que era como hablaban del fútbol muy, muy complejo. Y entonces decidí escribir un libro un poco para todo el mundo, ¿no? Sin palabras complicadas y que más o menos todo el mundo lo pueda comprender. Entonces era, hablamos de fútbol. Por fin un libro. Claro. Bueno, y esto está desde el punto de vista de la táctica, las estrategias, ¿desde qué lado? Sí, cuando hablamos de la visión sistemática, que es un poco la evolución, ¿no? Que ahora es la que se está llevando en Europa. Lo que habla es todo. Al final el fútbol es indivisible, que es lo que se ha descubierto ahora, donde está la psicología, la técnica, la táctica y la preparación física. Ahora ya va todo unido en tareas y, bueno, para que evolucione el equipo, al final tienes que juntar todo. De lo que se trata, el sistema. Ahora, claro, porque normalmente se dice en el fútbol está todo inventado, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Sí, está todo inventado, pero como en el resto de la vida todo es un círculo, ¿no? Al final se empezó con sistemas de tres y luego de cinco y ahora se vuelve a los de tres y luego el 4-4-2 volverá. Ahora hay fútbol posicional que trajo el Barcelona, ahora estamos con las transiciones y, pues dentro de un año o lo que sea, pues cuando se sepa cómo evitar esas transiciones, pues se creará otro tipo de sistema, no sé cómo será. Ahora, pero el fútbol siempre tiene, o sea, como en todo, hay algo que es como que la piedra fundamental y me imagino que en el fútbol es la pelota. Justo te lo iba a decir, al final el balón. El balón es alrededor, esto es como el chiste, ¿no? Este de quién juega el Atlético contra el Madrid, quién es el protagonista, ¿no? Pues al final es el balón, es el que siempre está en el foco, pues es eso. Igual que los entrenamientos el protagonista ha de ser el balón y eso es un poquito, ¿no? Al final crear, entrenar los subcocientes del jugador a través del balón. Decías al principio, bueno, justamente el libro que tiene por ahí términos un poco más amigables para aquel que no está tan familiarizado con un lenguaje muy técnico del fútbol y también lo hemos señalado hace un par de semanas atrás, Ancelotti, el técnico del Madrid, suele decir el fútbol es más simple de lo que parece. Me imagino que también vas por ahí. Eso es. ¿Sabes lo que pasa? Que al final en las aulas, que es otra cosa de la que me dedico, siempre se trata a hacerlo complejo, a complicarlo, a preparar palabras muy complejas y al final cuando quieres llegar a un alumno, quieres llegar a un jugador, me tienes que decir que corra, ¿no? Que vaya al espacio, en las intermedias, ¿no? Al final tienes que ir un poco al grano y este libro va un poquito al grano. Aparte la parte de atrás tiene una especie de índice de vocabulario para si alguno un día está escuchando una retransmisión y encuentra una palabra rara, la busca ahí y le dicen qué página justo debe de encontrarla. También una de las partes interesantes, la que tiene el libro, para, bueno, para todos los que nos están escuchando en estos momentos, habla de todos los temas. Entre uno de ellos, ahí ojeando, el liderazgo en el vestuario. ¿Qué es tan importante es ello? Sí, a ver, es lo más importante, ¿no? En contra más profesional es más importante aún y al final tienes que ser un líder, ¿no? Un líder no es alguien que manda, es alguien al que siguen. Entonces tienes que, lo más importante es encontrar ese equilibrio. De hecho, si vemos los grandes entrenadores de Europa, no se caracterizan quizá porque sean muy rudos, ¿no? A lo mejor quitando Mourinho, pero el resto al final es gente que te tienen que seguir, ¿no? Es convencer y para mí el liderazgo en el vestuario tanto de algún jugador que es líder como el entrenador que es el líder supremo es lo más importante. Ahora, hay, me imagino, diferente liderazgo, ¿no? Porque si uno, bien, o sea, vamos a nombrar a entrenadores famosos. Está, bueno, Carlos Ancelotti, está Mourinho, está P. Guardiola, está... Jürgen Klopp. Bueno, puede ser Jürgen Klopp, así digamos los conocidos. El Cholo Simeone. Bueno, el Cholo Simeone, que cada cual con sus características, ¿no? Sí, bueno, es que es parte de una corriente también el Cholo y Bielsa también, ¿no? Sí, el loco Bielsa, un magnífico, ¿no? Cuando en ruedas de prensa, cuando tratas de entender sus ejercicios, cuando tratas de comprender su juego, es de los que te explota la cabeza. Ahora, claro, lo importante, uno dice, todos estos entrenadores tienen una virtud, convencen al jugador, ¿no? Porque debe ser eso lo más difícil, o sea, y que lo entiendan. Sí, esa es la realidad. Yo el mayor ejemplo que pongo es Zidane cuando llega al Real Madrid, que es un Real Madrid que nadie se hacía con los mandos. Zidane, que no venía ni a entrenar grandes equipos, simplemente con liderazgo, pues ha conseguido tres Champions, ¿no? Es un poco... Al final, yo creo que en fútbol profesional, en la parte de la preparación física, que todos los equipos son muy pareja, los entrenamientos son muy parejos, es tenerlos convencidos, ¿no? Es lo que te da el puntito. Ahora, fuiste entrenador de Real Potosí, nos decías que estuviste cinco meses, o sea, te has dado cuenta perfectamente de lo que es el fútbol boliviano, lo que es jugar en el llano, en los valles, en la altura, ¿no? Las diferencias que pueden haber, o si encontrás diferencias, en qué radican, ¿cuál es, si se puede hacer un diagnóstico del fútbol boliviano? Sí, bueno, a ver, el principal handy que tenéis aquí es la altura, ¿no? No es lo mismo estar jugando abajo que cuando ellos suben arriba, no es lo mismo bajar de arriba de que está todo seco al ambiente, me refiero, a bajar aquí a la humedad, que te lo pongan a las tres de la tarde, es uno de los factores más importantes. Para mí otro factor es el vuelo del balón, que es algo que nadie comenta, pero en la altura el balón vuela muchísimo, entonces, el día de prepartido, tienes que encargarte de que el portero reciba un montón de centros, casi, a lo mejor, 50 centros, que los centrales empiecen a medir el balón, porque son muchísimos factores, otros factores son las canchas, que eso ya lo sabéis, y bueno, pues diferente, si ha habido un concierto o no, pues depende cómo esté el estadio, ¿sabes? Ahora, eso de la velocidad, porque toma un peso determinado la pelota, qué sé yo, por ejemplo, a los del llano, es capaz una locura mía, pero digo, ¿les convendría entrenar con una pelota de voleibol antes de ir a jugar a la altura o no? No, hombre, no, tampoco es eso, al final el tacto del balón es el mismo, lo único que la pelota... Digo por la velocidad, o sea, porque es más liviano. Sí, pero bueno, el problema de la pelota de voleibol es que, como no tiene las características iguales, yo creo que el entrenamiento no sería... ¿Sí? Sí. Por ejemplo, un arquero, vos acá le pateas con una pelota de voleibol y sale a agarrarla, esa pelota va... Sí, bueno, hablando de... Sí, yo tengo una cosa, los arqueros, generalmente tienen entrenadores que son un poco locos, les he visto entrenar con pelotas de tenis, con pelotas de ping-pong, con pelotas de voleibol, todo tipo de pelotas, sí que esas cosas están acostumbradas, pero me refiero a nivel de centros y todo eso, no lo vería... Yo no lo vería, quizás como entrenador me lo ponga como metodología. Claro, bueno, porque lo que pasa es que hay que ir encontrando, creo que tendría que ser así, que los equipos del Llano, porque es la gran discusión esta, ¿no? Incluso llega el nuevo entrenador de la selección boliviana, Gustavo Costas, y dice, yo quiero jugar en La Paz, porque acá no tenemos que hacer fuerte, aquí le tenemos que tratar de ganar a todos, entonces, ¿por qué quiere explotar las condiciones geográficas y demás? Entonces, es como que ir buscando las condiciones o los atajos como para poder jugar con mayores posibilidades. Sí, claro, hombre, cada uno trata de potenciar sus virtudes, ¿no? Sus fortalezas, y bueno, todo el mundo sabe que al final cuando vienes a jugar al alto, llueves a Potosí o a sitios de estos, un jugador dura 15 minutos, ¿no? Entonces, son formas muy diferentes de plantear partidos, porque al final el partido es cuando se rompe a partir del minuto 25 o minuto 30, ¿no? Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta, pero por supuesto es un factor que lo tendría en cuenta o no, no lo sé, pero que es un factor vuestro y está bien que lo uséis. Ahora, al margen de lo que es la geografía boliviana, los entrenadores, acá notas que falta algo, digamos, en cuanto a la preparación de equipos, o sea, tomando en cuenta que tenés esta experiencia del libro de analizar tácticas, estrategias y demás, y de haber, o sea, de ser español, europeo. O sea, ¿cómo ve el entrenador boliviano, digamos, desde el aspecto de la formación de equipos? Sí, hombre, a nivel táctico yo creo que es algo que podemos ver todos, ¿no? Yo os animo a que veáis un partido europeo, ¿no? De líneas juntas, un equipo con pastos donde todo el mundo trabaja, y ves el fútbol boliviano, línea larga, muchos jugadores caminan, es todo muy diferente, ¿sabes? Pero, ¿cómo se puede solucionar eso? Porque, o sea, te escuchabas y decías, por ejemplo, dabas el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, los arqueros o los centrales que tienen que meterle 50, 60 centros por entrenamiento para acostumbrarse o para ir midiendo la pelota, pero también, te digo, por ahí, por una percepción mía de cómo lo puede llegar a tomar la gente acá, si vos le decís, mira, tenés que entrenar 50 centros, no, 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 y entrenar 50 centros, mira, si voy a... Bueno, depende, si tiene autoridad, sí. ¿Sabes? Que por eso te digo, pero es, ¿cómo lo toma, cómo creo yo que lo toma realmente el boliviano, el jugador, el hincha y demás? Porque a este tipo de cuestiones muy minuciosas suele desecharlas, suele descartarlas. Sí, yo creo que el jugador lo toma bien, ¿no? Porque al final son profesionales y al final cuando hablamos de convencerles, de convencemos de que el domingo el balón va a volar más y él tiene que entrenarlo, ¿sabes? A nivel de hincha, pues bueno, él debe aceptar tu entrenamiento porque el club ha confiado en ti y es el que tiene que estar ahí y a nivel de entrenadores, pues lo que hacemos es un poco todo, ¿no? Nos reciclamos, estudiamos, vemos vídeos de rival, vemos, a lo mejor vemos cinco partidos del rival antes de enfrentarnos a algo, pues simplemente para conocerlo. Con tu experiencia acá en Real Potosí, ¿es complicado por ahí también analizar a los propios rivales? Por esto que mencionabas, ¿no? De que los equipos suelen ser medio abiertos, no tan compactos... Sí, no, hombre, para mí es más sencillo, ¿no? Porque... A ver. Sí, a lo mejor cuando se trata de analizar el Barcelona y le encuentro dos o tres fallitos, ¿no? Dos desajustes. Probablemente coges cualquier equipo boliviano y tiene muchos desajustes, el mío también los tenía, obvio, no estoy criticando a ninguno. Entonces lo único es elegir qué desajuste te viene mejor a tu potencial y ahí vas a explotarlo. Mis virtudes contra tus debilidades, es un poco lo que hacemos. Ahora, ¿el entrenador se tiene que adaptar a los jugadores o el jugador a la estrategia del entrenador? Yo tengo una teoría, ¿vale? Es un poco la que soy profesor de las 40 años también, es la que le trato a los alumnos. Al final no podemos ir con una idea, porque si yo no tengo un 6 como Busquete, yo no puedo jugar un 4-3-3 con un 6 posicional. O si yo tengo extremos que se meten por dentro, no puedo obligarles a que vayan por fuera. ¿Por qué? Porque por donde mejor juegan ellos es por dentro. Entonces, bajo mi filosofía, adaptarte al equipo, ¿no? Al final había Phil Jackson, este que ganó tantos anillos de oro, decía los 5 mejores en el campo sin posición, ¿no? Entonces, tratas de encajar a lo mejor que tienes en algún dibujo para, bueno, pues para sacar lo mejor del equipo. Bueno, el fútbol total de Holanda 74, con Rino Mitchell, Estefan Kovac, qué sé yo, ¿no? Donde hacían de todo un poco. Pero hay que tener también, ¿no? Porque eso de jugar en todos los puestos hay que saber jugar en cualquier lugar, porque eso también aplica, o sea, la inteligencia, ¿no? El conocimiento del juego, la intuición. Ahí lo de eso nosotros, por ejemplo, en la escuela de entrenadores, en edad de formación, lo que fomentamos es eso. Por ejemplo, un lateral debe jugar de extremo, porque algún día se va a enfrentar a un uno contra uno y un centro. Un extremo debe jugar de lateral. Hablo siempre en edades de aprendizaje, obviamente en el mundo profesional no, porque debe aprender a defender o debe saber qué siento cuando mi extremo no me está ayudando a defender, para yo tener una conciencia de ayudarle. Los centrales, pues a veces los pones de medio centro, medio centro defensivo que llega al ataque. Yo creo que al final en etapa de formación lo suyo es pluralizar un poco todo el entrenamiento, pues eso, para que el chico tenga muchas características. Tú ves ahora un niño de 8 años y le pongo de central derecho toda su vida, te aseguro que no va a ser profesional de central, porque le van a faltar muchas características, extras a un trabajo de central, que es para mí uno de los más sencillos. Claro, como que darle herramientas, digamos. Exactamente. Nosotros solemos decir que los jugadores tienen una mochila y que cada entrenador va poniendo cosas en la mochila, uno contra uno, lateralidad, que le den con las dos piernas, que es otro de los problemas que hay aquí en Bolivia, que hay muchos jugadores que solo saben usar una y en el fútbol profesional ya no existen jugadores que solo sepan usar una. Entonces, tú le vas colocando, llevando cosas en la maleta, en la mochila, que a lo mejor no las usan contigo, pero dentro de un año van a usarlas. Al hilo de esto, también tengo una ponencia que lo llamo el desentrenador, porque hay mucha gente que al final merma el talento de los jugadores, pues eso, no regates, jugamos a dos toques, siempre juegas en esa banda, entonces al final le quitas talento, ¿no? Imagínate que si a Neymar le hubieran dicho de pequeño no regates, no jugaría. Ahora, por lo menos yo la primera vez que vi esto de los laterales volantes fue cuando llegó Javier Ascargorta, ¿no? Acá. Porque, digamos, lo de Bilardo, el 86 fue distinto, pero acá, digamos, es muy español lo del lateral volante. Y acá muchos quieren jugar con laterales volantes. Bueno, ¿cuál es la diferencia, digamos, con un buen lateral volante? La idea del lateral volante es que tengas uno más en ataque, ¿vale? Es un jugador que tiene que estar muy concienciado de que es el lateral, ¿vale? Por eso le mencionas lateral. Hay veces que juegas con dos laterales o juegas con dos extremos. Cuando hablo de esto, hablo, cuando se lo mencionas al equipo, ¿no? Luego estáis de laterales, los dos os ayudáis, pero la idea es profundizar. Aparte que siempre los laterales llegan por fuera, entonces al final es donde lo más necesitas. Por eso ahora los sistemas de tres están muy bien, porque se bascula menos y siempre tienes gente, como que tienes el campo más abierto, ¿no? Pero es la idea de los laterales volantes. Bueno, y acá leí una entrevista que te hicieron hace un tiempo y decías, bueno, debe ser la experiencia que has tenido en el fútbol boliviano, ¿no? Algunos dirigentes de Bolivia manejan a los entrenadores. Sí, bueno, es algo que no me gusta mucho hablar, ¿no? Pero al final era una entrevista con alguien bastante conocido y tuve problemas en Potosí, ¿no? Al final el equipo estaba jugando bien. Yo salí, pero simplemente porque no hablo de en general. Hablaba solo de mi experiencia, solo de mí, no he hablado de más. Pero tienes que llevar a este o te echamos, no lo llevaba, seguramente me echaron por eso. Tienes que jugar un 4-4-2, yo jugaba con 3-4-3, 3-5-2, depende de la semana. Me iba a decir que tenía que jugar 4-4-2, algo que yo no entendía que, aquí está mal decirlo, ¿no? Pero que un minero me estuviera diciendo qué sistema tenía que poner yo en el equipo, ¿sabes? Pero bueno, es un poco la experiencia que me llevé. Obvio, solo de Real Potosí no generalizo para nada, aunque lo generalizaron ahí, pero es un poco mi experiencia allí. No, bueno, se repite. Bueno, tu experiencia la vive... Quédate tranquilo, porque no sabe lo único. No sabe lo único. Claro, recién nomás está el caso que decía que... El caso Always Ready, por ejemplo, donde se habla mucho de que quienes conducen ese club les gusta sugerirle o, no sé, vamos a decirlo, sugerirle al entrenador que ponga a ciertos jugadores ahí. Ahí, bueno, también empiezan a profundizarse los problemas que pueden tener la relación cuerpo técnico-dirigente. Perfecto. Bueno, interesante. En España los entrenadores tienen que rendir examen cada cierto tiempo, ¿no? Sí, nosotros, o sea, en cuanto empiezas el UEFA, cuando tienes ya el UEFA C, que es el más sencillo, que es un curso de monitor, cada tres años hay que renovar licencia. Aparte que la renovación de licencia... ¿Y qué te preguntan? No, renovación de licencia es solo asistir a un aula, creo que son 45 horas, pero es un curso de 120, pero que a todos los entrenadores nos encanta. Este año está Ancelotti, nos ha dado una charla a Guardiola... Ha venido Pochettino, entonces es como que estás deseando... Vas con ganas. Que llegues. Sí, claro, claro, claro. No, no, es... Además, es obligatorio. Sí, es obligatorio. Eso lo digo. Si no se te cancela la licencia, entonces cada tres años... Realmente es sencillo, ¿no? Porque te avisa la federación que tal día tienes el curso. Ahora con el COVID lo han facilitado porque lo hemos podido hacer online, pero no es un online normal. Es un online que cada vez tienes que tener el móvil encendido, cada vez que tienes que tener un QR porque estás asistiendo, ¿no? Es todo serio, ¿sabes? Pero ya te digo que el curso es una gozada y yo te digo que ojalá me lo hicieran todos los años porque la aprendizaje que te llevas de ahí es gigante. Ahora, claro, me llamó la atención, por ejemplo, que contaba Pochettino que decía que estaba dirigiendo al Tottenham y tuvo que ir a España porque tenía que renovar la licencia. Eso es. Nosotros siempre en diciembre, cada tres... La licencia dura tres años y se renova en diciembre. Vale. Suerte ahora... Bueno, suerte, no. Vamos a hablar de suerte. Por el tema del COVID. Por el tema del COVID. Ahora se ha empezado a instalar todo el online y es mucho más sencillo. Si no, yo si estuviera entrando en cualquier parte del mundo, tienes que volver a España. Realmente, como son, creo que... O al mínimo son 15 horas. Creo que en un fin de semana, viernes, sábado, domingo lo tienes. Pero tienes que ir. No es algo que te lo regalen. Ah, buenísimo. También era mirando uno de los portales muy reconocidos, lo que es ASS. En su momento, igual publicaba este libro y que llamaba un poco la atención. Un entrenador, uno de los profesores del Getafe, saca su libro. Entonces, muy paralelo a tu trabajo como entrenador, te diste tiempo de escribirlo, ¿no? Sí. Al final, yo tengo una frase, ¿no? Que solo entiende mi locura, que comparte mi pasión. Que es algo que llevo siempre en mi vida. Y al final, cuando te aposinas al fútbol, pues le dedicas horas a verlo, a escribirlo, a saborearlo, a, bueno, a disfrutarlo, ¿no? Entonces, el libro fue una oportunidad que tuve. Me contactó la editorial, que había visto mi trabajo. Creo que había alguno que había estado en alguna de mis clases, alguna ponencia. Me animó y, bueno, tampoco es, al final, es escribir de lo que te gusta, ¿no? Bueno, decías al principio, ¿no?, sobre este libro, que vuelvo a lo que te había dicho antes, de, bueno, ser un poco más sencillo, entendible. ¿Está dirigido a quién? El libro realmente está dirigido a todo el mundo. Lo han leído compañeros míos, han sacado alguna idea, lo han leído los alumnos, sacan todas las ideas, y lo ha leído aficionado y saca ideas. Al final es muy sencillo, habla, pues eso, un poquito de la técnica, de los aspectos técnicos, los aspectos tácticos, hay un poco de historia de sistema. Eso sí que es verdad, que está la referencia, porque no es toda mía, porque yo no tenía tanto conocimiento de los sistemas, de cómo evoluciona, cómo juegan con el libero, cómo ese libero se pone en medio centro, la MWM, bueno, un montón de cosas curiosas, que si alguno algún día ve algún partido antiguo, o Guardiola cuando llegó al Bayern y decide poner, decide juzgarse el sistema MW, no, MWM, era como... Eso era de los ingleses, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, no fueron los primeros sistemas, porque al principio jugaban 1-9, 1-1-9, 1-2-8, o algo así, pero luego fue uno de los grandes, y bueno, te digo que tiene transferencia al fútbol de ahora, porque el WM es un 3-4-3, un poquito moviendo los medios centros. ¿El falso 9, dónde entra? El falso 9 es una posición muy buena, ¿no? La descubrió Guardiola, pero yo creo que ya estaba, ¿no? Que es en los espacios de flotación. Y es que siempre hemos dicho que un central, un delantero fija dos centrales. Entonces, si tú te alargas con el delantero, queda un espacio muy bonito para que el falso 9 se mene por ahí, juegue, caiga por las bandas, es un poquito... Mira, vos sabes que justamente a raíz de eso del falso 9, yo leí... Ha debido escuchar de la máquina de River, de ese equipo. Bueno, no, sí, le llamaban la máquina. Y tenía un delantero, un jugador muy famoso, Adolfo Pedernera. Él era 9, pero tenía esa particularidad que se retrasaba. Y donde andaba Messi, dicen que andaba él, y alternaban la figura porque Ángel Labruna era 10, porque antes era 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Lo conozco, lo conozco. Entonces, a los punteros, como se decía, a los wing, estaba el 8, el 10 y el 9 ahí. Pero este 9 jugaba atrás, o sea, era más o menos de falso 9, ¿no? Y acá en Bolivia había un jugador que tranquilamente, y podría decirsele falso 9, era un gran jugador 9, que jugaba en Winsterman, cruceño él, Lindbergh Cabrera Rivero, que también tenía esa particularidad. O sea, no era el 9 clásico de área cabeceo, sino que iba y como que miraba de atrás el ataque. Claro. Yo os digo que al final cada jugador se busca sus espacios, ¿no? Y como ha aprendido durante toda la vida, como le han enseñado, él trata de buscar sus espacios. También os digo que no sé a quién se ha planteado que el trabajo delantero es el más complicado, porque es el único que trabaja mirando al equipo. O sea, es como que todos estamos mirando a la portería, pero el delantero no está mirando a nosotros. Entonces, es una posición muy complicada, y lo que te digo, si miras, por ejemplo, cómo juega Benzema, se sale mucho a las bandas y luego va buscando huecos. Si miras cómo juega, bueno, cualquier otro delantero a lo mejor es un poco más fija centrales. Cada uno se busca su espacio, ¿no? Y el ejemplo de este Lindbergh sería eso, ¿no? Él estaba cómodo recibiendo de una parte en unas zonas y ahí es donde vas. Es otra cosa que tenemos que tener en cuenta los entrenadores, ¿no? Cuando hablamos de cómo preparo el sistema. ¿Qué jugador tengo y dónde es más efectivo? A lo mejor hay un jugador, yo tres años pasaba a Leisner, ¿no? Que al chico le gustaba recibir en velocidad, pierna izquierda. Entonces, yo trataba de lo que los mediocentros le dieran ese balón en velocidad y justo en pierna izquierda, pero al final no es en una zona, ¿no? Es lo que tenemos en cuenta los DT. Ahora, cuando venís con conceptos, con... O sea, un poco ese lenguaje de profesor. O sea, cuesta entrar, te miran medio raro y te hacen... Para decirte así, sin ego fue mismo, dicen, este... ¿Qué viene a charlar vela ahora? No, mira, yo voy a decir algo que es algo que yo llevo. Yo soy un... Hago mucho descubrimiento... Una cosa que llamamos que es descubrimiento guiado, ¿no? Que es al final, tú les dejas hacer, cuando lo hacen mal, les dices que lo han hecho mal y si lo hacen bien, te lo quedas porque es lo bueno. ¿Sabes? Yo llego a cualquier equipo y voy a hacer una salida de balón X y lo primero que planteo es que la hagan ellos. Oye, vamos a hacer que nos presionan dos, con tres por detrás, bla, 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 y la hacemos. Si ellos... Yo a lo mejor tengo la idea, no, juego en el medio centro, jugamos fuera y luego centramos, ¿no? Por imaginarme. Pero si ellos encuentran otro mecanismo que a mí me vale, el mío ya como que no estaba, ¿no? Perfecto. Pero, para convencerles, lo suyo es... Yo pregunto mucho, ¿no? O explico. Oye, tienes que correr al espacio, ¿no? Oye, tal, tienes que correr al espacio. Y no le dejo ahí. No, tienes que correr al espacio porque me fijas a este, luego me creas el espacio para que venga tu compañero y reciba el balón. Y parece que con eso los chicos te... Por lo menos a mí me ha ido muy bien. Te creen, ¿no? Porque le da la explicación de por qué tiene que hacer eso. Bueno. ¿Estás radicando? ¿Vas y venís? ¿Radicas acá? No, ¿sabes lo que pasa? Que... Bueno, estuve en Estados Unidos. Ahora, bueno, desde que dejé Potosí he entrenado poco, la verdad, he estado en Estados Unidos. Y me llamaron... Me llamó Real para la Copa Bolivia esta que iba a salir. Sí. Así que me vine de Estados Unidos porque terminaba el contrato. No salió. Y realmente estoy por aquí ahora. Bueno, voy a dar unas charlitas aquí en la Universidad de Sucre. Voy a dar una aquí en la Universidad del Fútbol. Y, bueno, yo creo que en dos o tres semanitas me iré. Bueno. Y si alguien quiere tener el libro... Ah, claro. Sí, a ver. El libro es complicado encontrarlo aquí. Lo digo porque solo los traigo yo. Pero que me escriban en Instagram. Si me escriban en Instagram, yo tengo algunos libros por aquí que... ¿Cómo estás en Instagram? Arroba C Fonse Coach. De todas maneras pones Carlos Fonse KDT y yo creo que aparece. Aparece. Otro detalle, Jaime. Sí. En España, cuando estaba por el Getafe, su nutricionista es alguien que es muy conocida para nosotras. Andrea Buseta. Ah, no diga. Ah, sí. Mira. Sí. Sí, yo con la mera tengo una gran amistad porque fue muy nutricionista. De hecho, Bolivia lo conozco por ella, ¿vale? Porque yo la tuve allí de nutricionista. Tratamos de que entrara... Al final cogió todo el Getafe. Bueno, nos llevamos bastante bien. Y hubo aquí una ponencia para el Santa Cruz en 2018 y me vine. Porque dijo, oye, estamos buscando un profesor que dé una ponencia y me vine a dar una charlita. Y ahí ya es un poco cuando entré aquí en Bolivia. Ya conocí alguna gente, conocí personas y por eso volví a Real Potosí. Y tu paso por Arabia Saudita, también interesante. Sí, al final los entrenadores vivimos con la maleta hecha. Entonces terminé tercera división España y estuve, sí, en Arabia en segunda. Al final, ahora dices que si vivo aquí no, vivo con la maleta hecha donde me llamen. Ah, bueno. Está bien, en el avión. Sí, eso es. Así vivimos los entrenadores. Perfecto. Bueno, gracias a Carlos Fonseca. Así que ya saben, hablamos de fútbol, comprende el juego. Desde la visión sistemática del entrenador. Contáctense con él para que puedan tener la oportunidad de leer este libro. Gracias y que tengas éxito. Perfecto. Muchas gracias a todos y un placer. Vamos a la pausa. Ya venimos. Los más buscados por 103.3 FM. Es la hora once, veintiocho minutos. Vuelve caminando por la vida para dar esperanza de vida a los niños y niñas con cáncer. Participa de nuestras caminatas. Veinticinco de septiembre La Paz, dos de octubre Cochabamba y nueve de octubre Santa Cruz. Realiza tu aporte en Banco FIE, en las latas de recaudación, escaneando el código QR a través de nuestra lata virtual o con tu tarjeta de crédito o débito en www.caminandoporlavida.com.bo. Son diez años caminando por la vida y gracias a ti el camino continúa. Caminando por la vida, caminando por la vida, caminando por la vida. Ciento noventa y ocho chefs y sommeliers internacionales.